Como parte del proceso de la formación académica, 32 estudiantes del tercer año del técnico superior en enfermería intercultural de Huracán Recinto Nueva Inea se encuentran realizando sus prácticas de profesionalización en el Hospital Escuelas Jacinto Hernández de esta ciudad. Entonces nuestro agradecimiento de que nos permiten ser parte del proceso de formación, de sacar a estos profesionales, estos técnicos superiores en enfermería intercultural en la vida práctica cotidiana. Y entonces, cuando decíamos desde el inicio, desde cuando estábamos en el curso por pediártico con ustedes, decíamos que necesitábamos del enfermero intercultural, ese enfermero que trata al paciente con amor, ese enfermero que está con toda la disposición de servir con humildad. Tienen ese compromiso, tanto con nosotros como con la población, para hacer su mejor trabajo como enfermero y enfermero. De antemano decirles que nos sentimos orgullosos como universidad, porque estar ahí sentado significa que han pasado ya tres largos años para lograr llegar a esta etapa, que es la etapa culminante y la finalización del técnico superior, pero que también sabemos que traen todas las habilidades, destrezas y conocimientos para poder desarrollarse en esta área. Este proceso es fundamental para el Ministerio de Salud, porque el estudiante adquiere conocimientos técnicos prácticos que serán útiles en el futuro. Es también anuencia de nosotros que ustedes tengan nuevos conocimientos, porque una cosa es los conocimientos teóricos, hoy van a tener, o en el transcurso de estos dos meses, ya van a estar en plenitud, cuando ustedes están echando a andar los conocimientos teóricos y los transformamos en prácticas. Y este es fundamental para nosotros como Ministerio de Salud, donde el estudiante adquiere los conocimientos científicos prácticos, técnicos prácticos, y esa es la parte que ustedes van a hacer el futuro de Nicaragua en el Ministerio de Salud. Para mí es muy importante porque se más acerca con los pacientes, que cada día, todos los días que se acerca más con los pacientes y por eso el enfermero es tener mucho amor al paciente y con su trabajo de manera de seguridad al paciente, privacidad. Mi objetivo es para apoyar al paciente, necesidades y aprender de los de otros, de cada sala. La jornada de clases prácticas de dos meses consecutivos tendrán en todo momento acompañamiento tanto del Ministerio de Salud como de docentes responsables de enfermería de Huracán Recinto Nueva Guinea. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.